Hola, mi nombre es Gabriel Blanco y estoy grabando este video para decirte que si se puede ganar dinero con YouTube. Es un hecho comprobado, es un hecho comprobado que si se puede ganar dinero con YouTube. Hay personas ganando 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares y mil o más dinero cada mes subiendo videos a YouTube. Todo gracias a YouTube. Y lo mejor de todo es que no están invirtiendo un solo centavo. Ellos no están invirtiendo un solo centavo para ganar dinero por internet. Ellos simplemente hacen tres cosas. Primero, buscan un producto en Clickbank. Ellos van a la plataforma de Clickbank y buscan un producto que puedan promover como afiliado. Segundo, crean un simple y fácil video que nosotros podemos mostrarte como tú puedes hacer esos videos tan simples y tan fáciles. Y tercero, los suben a YouTube. Y es así de sencillo. Utilizando nuestras técnicas comienzan a ganar dinero con YouTube. Luego, simplemente repiten el proceso para ganar más y más dinero. Porque el secreto para ganar dinero con YouTube está en ser constante. La constancia es muy importante. Seguir adelante, seguir adelante y ese es el secreto para ganar dinero con YouTube. Tú necesitas usar nuestras técnicas fáciles y seguirlas al pie de la letra para ver los resultados que quieres. Así que ya lo sabes, ya lo sabes, ya lo sabes. Descubre nuestro método, aplícalo y gana dinero con YouTube. Eso es todo en este video. Te quería decir ese mensaje, que realmente sí se puede ganar dinero con YouTube. Así que te invito entonces a que descubras nuestro método y comiences a ganar dinero con YouTube. Nos vemos.